La música es uno de los elementos más importantes de una película y la selección de los temas que se usan en la misma pueden ser vitales en el desarrollo de la narración. Son muchas las canciones dominicanas que han sido utilizadas para ambientar la escena de un filme. Merengues, música urbana y hasta bachatas han sido piezas importantes para la ambientación de muchas películas. Por eso en esta entrega de Dominica Info les traigo canciones de artistas dominicanos utilizadas en películas extranjeras parte 2. Pero antes de empezar quiero pedirles que por favor se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación. También quiero pedirles que me sigan a través de mis redes sociales donde estoy muy activo. Si aún no han visto la primera parte de este vídeo les recomiendo que la vean para así poder entender mejor el vídeo. Abajo en la descripción les dejaré un link directo y aquí arriba donde aparece el AI un enlace para que vayan y lo vean. Cabe destacar que muchas de estas canciones no pertenecen a la banda sonora de las películas en cuestión, pero aún así fueron utilizadas para ambientar alguna que otra escena. Bueno sin nada más que añadir comencemos con el vídeo. Número 8. Johnny Ventura. Son muchos los merengues del maestro Johnny Ventura que han sido utilizados para ambientar la escena de un filme. Solo hay que mirar la primera parte de este vídeo para tener una idea. En la película italiana El clan de los inmorales estrenada el 8 de agosto de 1975 hay una escena en la que un grupo de matones llegan al hotel donde se encuentra el protagonista y en ese preciso momento suena el merengue El tabaco de Johnny Ventura. El nieto de Lula tenía una rara enfermedad que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar. Después de un curandero en busca de mejor fuerza. Como dato curioso gran parte de esta película fue filmada en la república dominicana. En los créditos de este filme se puede apreciar el tema utilizado de Johnny Ventura. Número 7. Dimanche. En el filme romántico donde reside el amor estrenado el 6 de octubre de 1995 hay una escena donde la protagonista está recogiendo unas hojas de papel y en ese mismo instante se escucha la canción El vicio del amor interpretada por el dominicano Dimanche. Al final de la película en los créditos se puede ver el nombre de la canción. Número 6. Juan Luis Guerra. Al igual que ha pasado con Johnny Ventura son muchas las canciones del maestro Juan Luis Guerra utilizadas para ambientar o entretener alguna que otra escena de una película. Como es el caso del filme estadounidense Mi Familia estrenado el 3 de mayo de 1995. En esta película se utilizaron varias canciones de Juan Luis Guerra. Pero la escena que más se destaca fue cuando Isabel intenta enseñar a bailar merengue a Jimmy y coloca un cassette en la radio con el pegajoso tema Guava Berry. En esta otra película Baila conmigo estrenada el 21 de agosto de 1998 hay una escena donde los protagonistas llegan a una fiesta y en ese preciso momento se puede escuchar el famoso tema La bilirrumbina. Por favor, acompáñenos. Mi hija se compromete hoy. ¡Felicidades! Gracias por aquí. ¡Qué sorpresa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira otro cubanito del campo! ¡Bienvenido! ¡Mira! ¡Ella es mi hija! Por cierto, en los créditos de estas películas se puede apreciar el nombre de dichas canciones. Número 5. Joe Everas En la película española Flores de otro mundo estrenada el 28 de mayo de 1999 suena la canción No me dejes de Joe Everas en la escena cuando Milady se dirige a la casa de su amiga Patricia y se topa con un joven que parece estar enamorada de ella. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va eso? Mejor. Gracias. ¿Cómo hacía tanto que no yo te veía? Claro, porque no salía de la casa. ¿Y tú qué tal? Número 4. Aventura En la película española Canciones de Amor en Lolita Club estrenada el 30 de noviembre del 2007 hay una escena donde uno de los protagonistas llega al club y todos en el lugar están disfrutando de la exitosa bachata Obsesión del Grupo Aventura. Número 3. Wilfrido Vargas En el filme de comedia Robo a las Alturas estrenado el 24 de octubre del 2011 hay una escena donde se escucha muy breve la canción El Africano de Wilfrido Vargas cuando Sly encierra al gerente del hotel en el almario y enciende la radio. Tendrá repisas retráctiles. ¡Y qué hermosas puertas! Son de caoba, ¿sí? Eh, señor Davis. Eh, eh, disculpe señor Davis, me quedé encerrado. ¡A mí qué será lo que hay encerrado! Al final de la película, en los créditos, se puede ver el nombre de la canción. Número 2. Charline En la exitosa película de acción Bad Boys 3, estrenada el 7 de enero del 2020 hay una escena donde los protagonistas se encuentran en un bar y se escucha muy suave el tema Manuela de la dominicana Charline. Estoy cansado Mike. Ya vas a empezar con eso. No, esta vez es diferente. Al final de la película, en los créditos, se puede ver el nombre de la canción. Número 1. Ariel Kelly En la película de acción We Die On, estrenada el 7 de febrero del 2019 fueron utilizadas tres canciones del cantante cristiano Ariel Kelly. Una de esas escenas, en la que suenan los temas cristianos, se puede escuchar en el inicio de la película, cuando el protagonista está hablando. Y en el trasfondo, se escucha la canción violencia espiritual. Puedo llegar a la Casa Blanca en bicicleta en 20 minutos. Pero aquí, las pandillas mandan en las calles. Y yo trabajo para la más grande, la Mara Salvatrucha. Esta canción, además, es el soundtrack principal de la serie Netflix Ingobernable. En los créditos de la película, aparecen los tres temas de Ariel Kelly. Si ya viste la primera parte y le prestaste mucha atención a esta segunda entrega, De seguro habrás notado, que el uso de muchas de estas canciones, se debe a la pegada que tuvieron algunos de estos artistas. Por ejemplo, todas las películas que he presentado hasta el momento, en las que se escuchan las canciones de Johnny Ventura, fueron estrenadas en los años 70, fecha en la cual, el artista fue muy popular y tuvo una enorme pegada a nivel internacional. Así mismo ocurre con Juan Luis Guerra, todas las películas en las que han aparecido canciones de este artista, son de los años 90, fecha en la cual Juan Luis Guerra sacó grandes álbumes, como Bachata Rosa. Es decir, tuvo una gran pegada en el mundo. Pero quién sabe, quizás esto podría ser pura coincidencia. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Por cierto, si te sabes otras películas, donde utilizan una canción de algún artista dominicano, también puedes comentarla. Recuerda, este canal se enriquece de todos los comentarios que ustedes realizan. Si quieres que te salude, ve a la caja de comentarios y comenta, salúdame por favor. Bueno, esto fue Dominica Info, hasta aquí el video. Si te gustó darle me gusta, comentar qué te pareció, compartir para informar, suscribirse para más. Si sigues aquí, fue porque te gustó el video, nos puedes ayudar dándonos ideas de qué podemos hacer en el próximo video. Así que la caja de comentarios es tuya amigo, y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!